No es sinónimo de cultura, es por eso que como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hemos lanzado una agenda con más de 500 actividades culturales, artísticas y patrimoniales para este verano. Todas ellas están alojadas en la plataforma chilecultura.gov.cl que además es una aplicación que pueden descargar en sus celulares. Y bueno, uno de los hitos centrales de este verano es el Festival Internacional Teatro a Mil. Esta es una instancia que año a año apoyamos como Ministerio de las Culturas que ya lleva 31 años transformando también el verano en una gran fiesta cultural llevando programación artística a diferentes rincones del país con un fuerte componente también internacional. Y detrás también de la cultura, de las manifestaciones artísticas y de todas estas actividades que podemos disfrutar como público, como espectadores, también se desarrolla una larga y diversa cadena de actividades y emprendimientos que acompañan el quehacer cultural, que dan trabajo a una gran cantidad de personas en diferentes rubros. La cultura es un bien clave, no solo para nuestro bienestar, sino también en la calidad de vida de las personas y también para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!